Me lo platicó, eso me lo platicó, me lo platicó Blin Blin, que, no sé, ganó, este, no sé qué, y el estar, por ejemplo, sin agua, durante, y estás como que, madres, o sea, quieres, y tienes que seguir sonriendo. Exactamente. Y otro amigo igual me dijo, este, es que hay veces que no puedes ni celebrar, por ejemplo, que ganaste, no tienes así el aire para celebrarlo. Exactamente. Porque no tienes agua encima. Exactamente. Estás así, de que ya me quiero ir a mi casa, o sea, la gente va y te pide fotos, la gente, ay, que te felicito. Y tú estás a punto del desmayo. Porque ya estás, sí, ya estás cansado del viaje, de las comidas, estás, este, hasta de mal humor te pones. Sí, no, claro, puta, si yo cuando no como, se me cae el cabello, cuando, sí, no, sí, puedo entenderlo totalmente. Exactamente. Hay una, hay una historia, no sé si, si has visto la, la, la película en Netflix de Ronnie Coleman. Digo, todo el mundo conoce a Ronnie. Hay una parte donde dicen cuando él gana, porque siempre era máximo segundo lugar, siempre, 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 siempre. Y de repente va con uno de los que siempre eran primeros lugares, lo va a ver al cuarto y le dice, oye, este, necesito que me ayudes. Y es muy chistoso como lo cuenta, porque todos, todos imitan la voz de Ronnie igualito en toda la película. Que es un tejano, pero es un mono moreno de dos metros. Y cuando hacen su voz de, sé, que no sé qué, que es, güey, es un chistoso imaginarlo, que llega al cuarto y les dice, ¿qué haces, güey, para ganar? ¿Por qué yo no puedo ganar? Hago todo, o sea, cargo más que todos, etcétera, etcétera. Y le dice, este vato, no sé cómo se llama, la neta, relájate, Ronnie, ven, vamos a echarnos un vodka. No, 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 pero si mañana, cálmate, güey, vamos a echarnos un vodka. Al día siguiente, explotó, así lo, así lo platica este vato, dice, no sé qué le hace esa relajación y ese alcohol en su cuerpo, que todos lo vimos. O sea, Ronnie brilló a partir de ese momento hasta, hasta el fin de sus, de sus campeonatos, ¿no? El relajarse, o sea, qué cabrón que le hacía falta un descanso cerebral, neuronal. Es que, ¿sabes qué pasa? Que, o sea, tú vas a un evento, ya te preparaste meses, estuviste comiendo una dieta estricta, estuviste haciendo tus ejercicios. Siempre, este, madrugabas. O sea, todo, todo, todo muy bien. Entonces llega el día del evento y es el día que estás más estresado, en lugar de disfrutar todo lo que ya hiciste. Eso pasa mucho a los competidores y a mí me ha pasado, sí, estresada, ching, ahorita la pintura, ahorita voy a hacer esto, no sé qué. Llega el evento y estás todo así. Entonces, uno que, que, el año pasado, o sea, que competí en Guastepec, nos decían mucho. Sonrían, chicas, sonrían, ya están aquí, sonrían, disfruten el momento, es un momento de ustedes, son ganadoras, porque ya vienen estresadas y todo. Y a todos nos, y a todos nos pasa. Entonces, como competidor, siempre tienes que tratar de disfrutarlo. Porque, sí, uno se estresa, uno viene ya. Pero en ese punto ya está cabrón querer disfrutarlo, poder disfrutarlo, ¿no? Cuando lo que tu cuerpo quiere es comer, o sea, tomar agua. Sí, es difícil. Sí, ya, sí, ya un momento que... Vamos allá de tener la mente fuerte. Sí, sí.